Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la indiferencia y la xenofobia. Les hablo del comportamiento decepcionante de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sí, de nuevo, Claudia. El día de ayer fue un día muy doloroso para la capital de la República. En horas de la tarde y casi que de manera simultánea, se presentaron dos balaceras. Una en el barrio El Nogal y otra en el barrio El Restrepo. Lamentablemente, en la balacera de la localidad de Chapinero, el patrullero Edwin Caro, cumpliendo su deber y defendiendo la seguridad de los bogotanos, fue asesinado. También murió uno de los delincuentes. A las seis de la tarde, la policía metropolitana y nacional le rindió un homenaje al patrullero. Con el hashtag nos duele a todos, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de respaldo a la policía. Pero la que no se apareció a rendirle homenaje al patrullero Caro fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella, que corre y cancela eventos para unas cosas sí y para otras no, en este caso no se le ocurrió. Recordemos que el pasado 24 de febrero la alcaldesa se encontraba reunida con el sector de los gastrobares y le avisaron que la manifestación de unos jóvenes había terminado con uno de ellos herido en un ojo. La alcaldesa anunció entonces, en plena reunión, que se tenía que ir y ponerse al frente de la situación. Les doy excusas, pero me voy a tener que retirar porque un problema hoy en una de las manifestaciones es el muchacho herido. Quiero ir a ver personalmente qué fue lo que pasó. Entonces me tengo que ir de un poquito de afán. Pues bien, el joven herido en esa manifestación era Gareth Sela, de 24 años, y la alcaldesa se fue hasta el hospital a acompañar a la familia. El patrullero Edwin Caro también tenía 24 años, pero de pronto por pertenecer a la policía no clasifica en nuestros jóvenes, como los llama la alcaldesa. Pero ni la policía ni el ESMAD tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes, ni vida a los manifestantes. La alcaldesa, después de recibir muchas críticas por no haberse hecho presente en el homenaje del patrullero, terminó llegando al lugar de los hechos más de 12 horas después. Y en otra salida, en falso y pasando de la indiferencia a la xenofobia, terminó por tapar la inseguridad de Bogotá con unas declaraciones muy desafortunadas ante los medios de comunicación. Pues terminó echándole la culpa a los venezolanos de la inseguridad de Bogotá, ya que los delincuentes que mataron al patrullero Caro terminaron siendo de esa nacionalidad. Pero yo sí hago un llamado a que así como se le ofrece de todo a los venezolanos, se les dé garantías a los colombianos. Aquí no podemos permitir que se aprovechen de la solidaridad de Colombia, que algunos se aprovechen de la solidaridad de Colombia. Y que sigamos teniendo este tipo de actos violentos por parte de migrantes venezolanos, que ya ha cobrado la vida de varios de nuestros ciudadanos, varios, varios. No es un caso excepcional, varios. De manera que hago un llamado muy respetuoso a que así como se le ofrece de todo a los migrantes venezolanos, también se les dé garantías a los colombianos. De nuevo la alcaldesa escurre el bulto y con un discurso xenófobo le echa la culpa a los venezolanos y de paso al gobierno del presidente Iván Duque por su política migratoria, que entre otras ha sido reconocida y aplaudida desde la ONU para abajo, pasando incluso por el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos. Aunque sea difícil de creer, la progresista Claudia López le echa la culpa a los venezolanos. Pero no es la primera vez. Recordemos esto que dijo el pasado 30 de octubre de 2020 en medio de un consejo de seguridad en la localidad de Kennedy. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. La inseguridad está desbordada en Bogotá y la alcaldesa en lugar de asumir su responsabilidad y tomar acciones, le echa la culpa a los demás. La última encuesta sobre seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá estableció que de cada 100 ciudadanos, 76 se sienten inseguros. Pero lo más preocupante es que la gente percibe un permanente choque de la alcaldesa con la policía, desconociendo que ella es la jefe y la responsable constitucionalmente de la seguridad en Bogotá. Es que ni en el gobierno de Gustavo Petro se había visto semejante cortocircuito. A la alcaldesa se le ha salido la ciudad de las manos en varias oportunidades y en lugar de asumir con autoridad, señala con el dedo acusador. Así sucedió el pasado 9 y 10 de septiembre de 2020 después del asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de Bogotá. Se desató una ola de violencia en la ciudad que terminó con 13 muertos y más de 60 CAIs destruidos. En esa oportunidad, la alcaldesa responsabilizó a la policía de lo sucedido. Y vuelvo a reiterarle mi llamado al comandante en jefe de la Policía Nacional, que es el señor presidente de la República. Señor presidente, tenemos evidencias serias y sólidas de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la policía anoche en la ciudad de Bogotá, atentando contra la vida de nuestros jóvenes. Seis muertos, señor presidente. Seis. Pues con estos nuevos hechos, la alcaldesa fue incapaz de convocar un consejo extraordinario de seguridad. En lugar de apoyar la institucionalidad, la desconoce. Y eso se le está devolviendo como un boomerang. Por eso, desde el control, le agradecemos y respaldamos la labor de miles de policías que salen a diario a arriesgar su vida para defender la nuestra. Pero horas previas a las balaceras en Bogotá, la alcaldesa ya se había convertido en tendencia en las redes sociales. No por su indiferencia o por la xenofobia, sino por un particular atuendo con el que llegó a tomarse fotos en medio de la jornada de vacunación a los adultos mayores. Una capa a los que a muchos les recordó las que se usaban en la película de Harry Potter. Incluso hasta el micrófono que llevaba de aquí para allá parecía una varita mágica. No sé si esa pinta tenga algún significado, pero esa capa, la forma de caminar, la personificación, me acuerdan de Luis XIV, ese famoso rey francés al que se le atribuye la frase El Estado soy yo. Es lamentable que la alcaldesa no entienda que su deber es con todos los bogotanos y que la policía es un aliado en la lucha contra la criminalidad y no un enemigo al que hay que hostigar con crítica, repudio e indiferencia.